Pues aquí lo que estamos haciendo entonces es, en esta vasta región de Río Grande, ya en la parte seca, estamos instalando los instrumentos, vamos a instalar una estación climática y vamos a distribuir pluviógrafos en toda esta zona de tal manera que podamos caracterizar cuánto llueve y cómo se distribuye la precipitación acá. ¿Te dicta? Sí. ¿36? Sí. ¿52? Sí. ¿94? ¿Altitud? 1916. Eso nos generará herramientas posteriormente, cuando lo englobemos en todo el territorio del AMNI, herramientas de manejo y o conservación, que le sirva tanto al agricultor local para que él saque mayor beneficio de su terruño y a la región entera, que disminuya la cantidad de sedimentos y la escasez de agua que están llegando a los grandes drenajes, como es el Río Grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.